Este video se ve sobre instalación, ajustos y algunos problemas básicos de tiro para el tractador eléctrico santón. En primer lugar, localizar una área para montar el calentador. Monte verdaderamente sobre una superficie lanza, es decir, junto o a la pared más grande que la propiedad de INAP. Monte tan cerca del punto de uso como sea posible, pero lejos de calificar saplicidades potenciales y fugas de agua. A continuación, tendrá que conectar las tubrías de agua. Las conexiones de las tubrías son de media pulgada BPT afectar media pulgada accesorios de FIP. Tanto la entrada y la salida se pueden encontrar en la parte inferior de la unidad. La entrada de agua fría está en el lado derecho debe ser presidida por una válvula de descarga de alta presión y una válvula de cierre en ese orden. La unidad de agua caliente está en el lado izquierdo y correcta a su fuente de agua caliente. Nunca uso PVC en salida de agua caliente. Utilice en lugar C, PVC o otros materiales de calor nominal. Antes de pasar a las conexiones eléctricas, primero, pulgar toda la cuenca de agua y la presión de la limina de agua para verificar que no hay cuenca. Corrigo en es necesaria. Ahora vamos a pasar a las conexiones eléctricas. El interpretor de la fuente de alaminación es una encuesta de 50 AMP doble los cables de alimento y tiene entradas en la unidad de la parte inferior. derecha del panel colestor. Utilice calibre 8 para su cable a tierra, que debe espacio central en el bloque de terminales de todo el camino hasta el barra de tierra del panel de interpretores. Ejuntar un cable de calibre 8 y de cada uno de los puntos de conexiones L1 y L2 de bloque terminal en interpretores dobles 50 AMP. Tira en su panel. 8.2 de alambre puede ser unicizado. Ahora abre un grifo y vuelva a comprobar para calificar cuenca de agua. Si se encuentra a continuación, apague inmediatamente el agua de entrada y correga el problema. La unidad se activa por el truco de agua. Usted debe ver el embolo que está en línea en la válvula de entrada de agua ascender si tiene la presión ardecuentemente a la unidad. Lo que contrará a sus microinterpretores. Ahora usted puede encender el interruptor de su calentador. Una luz roja debe encender indicado calificación. La unidad tiene solamente un ajuste de la temperatura. Por tanto, la temperatura se ajusta por el flujo de agua. Más agua o el flujo más alto le dará menos transficción de calor por unidad de volumen, que resulta en una temperatura de agua en general más fresca. A la inversa, su flujo más lento o menos agua se puede endulcer en una mayor temperatura de agua en general. Agua de prueba para evitar que era de amor. Ahora vamos a ampliar el ajuste de flujo de agua y cómo afectará la unidad. En este marco se verá que tenemos varios dispositivos adicionales ligados hasta el calentador de agua. Estos dispositivos son para acertar como una ayuda visual que instruce como cuadra y la temperatura del agua de entrada afecta la temperatura de agua saliente de la unidad. El dispositivo a la izquierda de la unidad tiene un medidor de flujo que mostró nuestra tasa de flujo en este galones por minuto. Un manómetro que mostró nuestra presión en PSI y un indicador de temperatura que muestra nuestra temperatura de agua de entrada, que es alrededor de 50 grados Fahrenheit para este video. El dispositivo que se monta por debajo del calentador de agua es un indicador de temperatura que muestra la temperatura de agua saliente en datos Fahrenheit. La primera prueba de flujo que estamos mostrando para esta unidad es con la suministro de un galón por dos por cuatro minutos a 40 PSI con la temperatura de entrada de agua alrededor de 58 grados. Con estos parámetros de entrada al santón, estamos recibiendo una temperatura de agua caliente de salida alrededor de 88 grados. En la segunda prueba de flujo, estamos cerrando la válvula de nuestro lado de retorno de agua caliente, lo que mantiene la presión sobre la unidad, pero vamos a desminar la velocidad de flujo. En esta prueba, estamos suministrando 1.5 galones por medio a la unidad con alrededor de 60 PSI y una temperatura de entrada de agua de alrededor de 58 grados. Con estos insumos, nuestra temperatura de agua saliente liberará alrededor de 100 grados. Así, a media que disfrutados nuestra calidad, logramos el mayor tiempo de contacto en el elemento de calificación, lo que nos da un incremento en nuestra temperatura de agua caliente saliente. En nuestra prueba de tercera flujo, estamos reduciendo nuestra calidad uno más hasta llegar a un galón por minuto con nuestra serieta presión ligarmente alrededor de 65 PSI. Y nuestra temperatura de agua de entrada sigue siendo alrededor de 58 grados. Al reducir nuestra velocidad de flujo de un galón por minuto, ahora tenemos una temperatura de agua caliente de salida alrededor de 152 grados. Después de la última prueba de tercera flujo, tenemos una temperatura de flujo de un galón por minuto con nuestra oferta y volvemos vuélvulas de la unidad de toda la manera de aplicar el flujo máximo a través de la unidad. Y se puede ver, cual es la fermente, como afectó la temperatura del agua saliente. Cuando se quiera desmustrar su calidad de la unidad para amuntar la temperatura de agua de salida, por favor asegúrate de resurgir el galón cerrado de la válvula en el lado de agua caliente de salida de la unidad. En este video se puede ver que si se cierra la válvula de entrada de agua para desmustrar su caledor, también puede desmustrar la presión sobre la unidad que puede caer la presión suficientemente para causar los microintrospectos de escuchar y cerrar así la unidad hacia abajo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.